Hola chicos, ¿cómo están? Soy el profe Charlie, hoy nuevamente me toca estar con ustedes para aprender mucho más de la Palabra de Dios Nuestro versículo del día de hoy se encuentra en Salmos 27.1 ¿Qué dice así? El Señor es mi luz y mi salvación ¿De qué podré tener miedo? El Señor defiende mi vida ¿A quién habré de temer? Y el Salmo 57.3-4 ¿Qué dice? Cuando tengo miedo, confío en ti Confío en Dios y alabo su palabra Confío en Dios y no tengo miedo ¿Qué me puede hacer el hombre? ¿Ustedes recuerdan la historia del profeta Elías y las grandes cosas que hizo Dios con su vida? ¿Recuerdan cuando Dios le dijo que no volvería a llover y no volvió a llover? ¡Que pare de llover! Y cuando Dios le dijo que vaya junto a la viuda que era muy pobre que no tenía comida prácticamente pero tenía que alimentar a Elías ¿Y qué hizo Dios? Dios se encargó de multiplicar la comida Y cuando murió el hijo de la viuda y Elías oró a Dios para que le devuelva la vida y así fue Ah, y cómo mirar Cuando Elías venció a los profetas de Baal y demostró que nuestro Dios es el Dios verdadero y Dios hizo caer fuego del cielo ¡Oh Dios de Israel! ¡Respóndeme! ¡Respóndeme! ¡Ahhh! Ah, pero ¿saben qué? A pesar de que Elías sabía de que Dios el Todopoderoso era quien lo protegía llegó un momento en donde él inició miedo y cómo puede ser alguien que logró tantas cosas con la ayuda de Dios pueda sentir miedo para saber esta historia de qué pasó con Elías vayamos a Primera de Reyes 19 la historia nos dice que el rey Acat después de ver todo lo que hizo Elías fue corriendo junto a su esposa Jezabel la bruja de Jezabel y le contó que Elías había derrotado y matado a todos sus profetas mi reina el profeta Elías ha derrotado y ha asesinado a todos tus profetas no puede ser juro que los mataré y la bruja de la reina Jezabel mandó decir al profeta Elías por medio de un mensajero esto si tú eres Elías yo soy Jezabel y que los dioses me castiguen duramente si mañana a esta hora no he hecho contigo lo mismo que tú hiciste con mis profetas o sea quería matarle y al enterarse Elías que la reina Jezabel la bruja de Jezabel le quería matar sintió miedo como el mismo profeta que había hecho que del cielo caiga fuego estaba sintiendo miedo fue tanto el miedo que sintió Elías que corrió como el loco por el desierto deseando morir sí Elías quería morir basta ya Dios basta por favor ya quítame la vida estaba tan cansado Elías que cuando encontró un árbol se acostó y se durmió profundamente en eso vino un ángel y lo tocó Elías levántate y come Elías Elías miró a su alrededor y cerca de su cabeza había un poco de pan horneado sobre sus piedras calientes y un jarro de agua así que comió y bebió y volvió a acostarse y el ángel volvió junto a Elías y le pegó por la cabeza y le dijo levántate y come un poco más de lo contrario el viaje que tienes por delante será demasiado para ti entonces se levantó comió y le dio y la comida le dio fuerza suficiente para viajar durante 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Sinaí la montaña de Dios allí llegó a una cueva donde pasó la noche entonces Dios le dijo ¿qué haces aquí Elías? a lo que él respondió te he servido con amor pero el pueblo de Israel no derribó todos tus altares y mató a cada uno de tus profetas yo soy el único que queda con vida y ahora me buscan para matarme pero Dios le dijo sal y ponte de pie delante de mí no temas porque irás a ungir a nuevos reyes y a Eliseo que algún día será tu sucesor y cualquiera que intente escapar ellos lo matarán y lo que no se inclinaron ante Baal yo los guardaré así Dios devolvió la paz y la tranquilidad a Elías ¿saben qué chicos? todos podemos llegar a sentir miedo ante cualquier situación peligrosa que nos encontremos lo bueno es que Dios sabe de nuestros temores y él quiere ayudarnos a enfrentarlos así como ayudó a Elías cuando acudimos a Dios con confianza expresándole de lo más profundo de nuestro corazón nuestros temores y nuestras debilidades él nos da la paz nos devuelve esa paz esa tranquilidad que necesitamos para seguir caminando con él Dios quiere que confiemos en él porque él es nuestro padre quien nos protege de todos los males quien se encarga de cubrir todas nuestras necesidades y quien nos dio la salvación Dios nos ama de verdad nos ama mucho antes de estar en la panza de nuestra madre Dios te ama de verdad ese es el mensaje de Dios para tu vida no te olvides de orar y de estudiar siempre la palabra de Dios espero que tengas una semana bendecida y nos vemos muy pronto chau 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 Gracias por ver el video.